Recuerdo la luna a brillar y como me besaba lento Recuerdo que todo iba mal y no sentir lo que siento Recuerdo la luna a brillar, recuerdo que estaba contento Recuerdo que todo iba mal y que no hiciste ni el intento Recuerdo tu beso mojado que a mi me mataron y me quedé solo Recuerdo todo lo pasado, lo bueno y lo malo Quedé como un bobo, quedé como un bobo Quedé como un bobo, quedé como un bobo Quedé como un bobo por ti, lo siento cariño no debí morir Si quieres buscarme voy a estar aquí Espero que quiera quedarte y hacerme feliz Y hacerme feliz y no de sufrir Hacer que todo siga como está así Niña ya le tengo miedo a dormir Porque en mis sueños me dejaste ir Me dejaste ir Un mundo sin fin Es lo que los sueños se pueden cumplir Niña ya le tengo miedo a dormir Porque en mis sueños me dejaste ir Me dejaste ir I used to defend you They were absolutely right All your best acting is behind you You're back to being a hack You gaslighted me You're a fucking villain You wanna present yourself as a victim Because it's a good legal strategy Fine But you and I both know You chose this life You wanted it until you didn't You used me so you could get out of LA I didn't use you You did And then you blamed me for it You always made me aware of what I was doing wrong And I was falling short Life with you was joyless Recuerdo la luna a brillar Y como me besaba lento Recuerdo que todo iba mal Y no sentir lo que siento Recuerdo la luna a brillar Recuerdo que estaba contento Recuerdo que todo iba mal Y que no hiciste ni el intento Siento todo lo pasado A veces me siento abusado Y aunque nada ya funciona Sé que no fui yo el malo 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 ¡Suscríbete al canal!